La evolución de la tecnología innovadora. Tras varios años de investigación, además de dos avances innovadores sobre cuatro tecnologías principales de Atomy, nace Cuidado de la Piel Absolute. Detén el reloj con Absolute. Ingredientes naturales de alta potencia para la vitalidad de la piel, manteniendo la piel joven y brillante. La tecnología inteligente de transferencia de cápsulas explora el rostro para darle con precisión código Absolute. La ciencia detrás de la tecnología de Absolute descubre el potencial de la vitalidad de la piel. El avance tecnológico de la ciencia de Atomy va más allá de las expectativas. Revela los misterios de la piel perfecta con cada gota del cuidado de la piel Absolute. Juventud, belleza, el deseo infinito. Absolute tónico facial. Absolute ampolla. Absolute suero. Absolute loción. Absolute contorno de ojos. Absolute crema nutritiva. La esencia de evolución y tecnología. Detén el reloj con Absolute. Cuidado de la piel. Atomy Absolute. Si, desde el believer. Unión medio, Martina conjunta. Unión medio, Martina conjunta. Unión medio, Martina conjunta. Sonido norma. Unión withal. Unión. Salute. Unión. Gracias por ver el video.